¿Qué es la iniciativa de la organización? El conocimiento científico que estamos generando desde el sur de la península ibérica y, muy especialmente, aprender de estos colegas increíbles, de estos colegas megalíticos que nos acompañan hoy. Una de las líneas de investigación que mayor desarrollo ha tenido en estos últimos años en el megalitismo de Andalucía tiene que ver con el desarrollo de la cronología y la temporalidad. Numerosos equipos de investigación han desarrollado programas de dataciones radiocarbónicas que han supuesto un salto absolutamente cuantitativo y cualitativo en la información de la que disponíamos hace tan solo unos muy pocos años. En ese sentido, Andalucía probablemente, en la actualidad, es una de las regiones megalíticas mejor datadas que hay en Europa. Y lo vamos a ver a continuación. El arranque o el punto de inicio que quiero marcar tiene que ver con la situación cronométrica que teníamos tan solo hace 12 años. En el año 2010, la cronología de la que disponíamos era una serie radiométrica de solo 37 dataciones radiocarbónicas para toda Andalucía, con importantes limitaciones, además. Algunas de ellas, por ejemplo, la desigual distribución geográfica que tenían estas dataciones. De hecho, 15 dataciones se concentraban en la comarca del Andévalo onuense de Huelva. Y existían importantes vacíos. Caso, por ejemplo, de todas las comarcas interiores granadinas, que son unas regiones con un importante desarrollo del megalitismo en Andalucía, en donde no había ni una sola datación radiocarbónica. Además, la serie radiocarbónica estaba, básicamente, formada por dataciones sobre muestras de carbón. Duestas de carbón que, en muchas ocasiones, tenían su contextualización arqueológica, pues, era regular, dejaba que desear, ¿no?, en el sentido de que no había una discusión en cuanto a la procedencia y a una contextualización precisa de esas muestras de carbón. Además, carbones, otra limitación, que no estaban identificadas a la especie vegetal a la que pertenecían. ¿Qué significa esto? Que no podemos abordar el posible efecto madera vieja que han podido tener algunas de estas mediciones radiométricas. Incluso, en alguna ocasión, ya realizando el rizo, algunas de estas mediciones, dataciones radiocarbónicas, eran el resultado de mezclar carbones de diferentes especies vegetales. Con lo cual, ya la incertidumbre era casi absoluta, ¿no? Esta es, por tanto, la situación en la que teníamos. Otra importante limitación tiene que ver con la estrategia de datación radiocarbónica. Los dolmenes, las sepulturas megalíticas, se databan, básicamente, con una datación. En el caso de excepcionales, llegábamos a dos, bueno, y cuando había tres, eso ya era el caso más extremo. Por tanto, la manera en la que se conceptualizaba cómo debíamos datar las sepulturas megalíticas era, básicamente, a partir de una sola, en el mejor de los casos, dos dataciones radiocarbónicas. Y esto es una importantísima limitación también, ¿no? De este panorama voy a destacar un solo sitio, ¿no? Este sitio que tenemos aquí, este es el dolmen de Alberite, en Cádiz, ¿no? Y lo voy a destacar porque son las dataciones más antiguas de toda esta serie radiométrica. Alberite es esta sepultura, una sepultura que excavaban nuestros colegas de la Universidad de Cádiz en los años 90. Es un dolmen de corredor en donde, en la cámara funeraria, se datan tres muestras de carbón que aparecen en relación con los restos antropológicos que contenía la propia cámara, ¿no? Obviamente, las dataciones adolecen de las limitaciones que he contado con anterioridad. No se identifica la especie vegetal, las deviaciones estándares son súper amplias y esto, bueno, genera intervalos de probabilidad muy, muy amplios. De esta manera, en la serie radiocarbónica que teníamos en el año 2010, los momentos más antiguos del megalitismo en Andalucía debían de situarse entre los últimos siglos del quinto milenio y primeros siglos del cuarto milenio. De esta forma, las discusiones cronológicas hasta el año 2010 básicamente estaban centradas en qué? En la tipología de los ajuares funerarios. Seguíamos dándole vueltas a la tipología de los ajuares funerarios y en aquellas ocasiones donde existía alguna datación o conjunto de datación, eso matizaba, ayudaba a configurar la discusión cronológica. Pero la discusión cronológica, quien mandaba la discusión cronológica, seguía siendo básicamente la aproximación tipológica, ¿no? De esta situación, en el año 2010, en 14 años pasamos a esto otro. En solo 14 años se ha conseguido una serie radiocarbónica de 431 nuevas dataciones radiocarbónicas. Un enorme esfuerzo de investigación el que se ha hecho, que obviamente permite superar algunas de las limitaciones que teníamos, ¿no? Por ejemplo, la comarca de los altiplanos granadinos, comarcas interiores de Granada, que no existía ni una sola datación radiocarbónica, ahora es una de las comarcas con una mejor datación radiométrica, una de las comarcas mejor datadas de Andalucía. Además, hemos conseguido también mejorar, no la cantidad, sino la calidad de la información, y esto es muy importante. Ahora, la discusión contextualizada de las muestras es un elemento absolutamente extendido, y, por tanto, cuando se publican las muestras hay una discusión de dónde proceden esas muestras, en qué contexto aparecen esas muestras. Y esto es superimportante de cara a la propia interpretación cronométrica, que al final son números, ¿no? Una cronología numérica de números que hay que interpretar, ¿no? Y en ese sentido quiero destacar que, básicamente, la nueva serie radiométrica se ha realizado ya sobre muestras de vida corta y, muy especialmente, sobre restos o seres humanos, con la excepción fundamental de la serie radiométrica de Huelva. ¿Por qué? Porque ya se ha comentado por Antonio y por Carlos, volvemos de nuevo al problema de la acidez de las matrices sedimentarias, y, por tanto, la ausencia de restos óseos, que, en cualquier caso, en este caso, se ha sustituido de manera inteligente por series radiométricas realizadas en carbón, carbones contextualizados, carbones discutidos arqueológicamente, ¿no? Otro cambio que se ha producido en estos 14 años tiene que ver que hemos pasado de datar las sepulturas con una datación, dos, a datar sepulturas con amplias series radiométricas. Esto que nos permite aproximarnos a la complejidad de la temporalidad que tienen los monumentos megalíticos de manera individualizada y poder comparar entre monumentos megalíticos entre sí, dentro de una misma necrópolis o entre necrópolis. Esto, ayudado con los modelados estadísticos, pues nos ha permitido dar un salto en la información que tenemos y en la calidad de la información y en la calidad de la discusión que podemos establecer en torno al megalitismo en Andalucía. De la serie de más de 431 dataciones, ni una sola sitúa el inicio del megalitismo en Andalucía con anterioridad a las primeras décadas del cuarto milenio. Entonces, podemos decir, bueno, hostia, si tenemos una serie, Gonzalo, si tenemos una serie robusta, sólida, de calidad, parece razonable pensar que el inicio del megalitismo en Andalucía serían las primeras décadas del cuarto milenio. Pues la respuesta a esa pregunta sería no, no es, no son. ¿Y por qué? ¿Por qué no es? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, tiene que ver con esta otra línea de investigación que se ha desarrollado también recientemente en Andalucía y que tiene que ver con lo que ya se ha comentado aquí, ¿no? La reutilización de menires, de estelas como parte de las construcciones megalíticas. Caso, por ejemplo, de alguno de los principales sitios megalíticos de Andalucía, del dolmen de Soto en Huelva o los dolmenes de Menga y Viera. Por tanto, la reutilización de estos monumentos no está hablando de qué. La reutilización en estos monumentos de estelas y menires no está hablando de un megalitismo previo. O de un megalitismo anterior, un megalitismo no funerario, que además se combina con el hecho de que en Andalucía este megalitismo no funerario ha empezado a emerger con una fuerza, con una escala y con una intensidad que completamente desconocíamos, ¿no? Y en ese sentido quiero destacar que realmente el megalitismo no funerario fundamentalmente lo conocíamos en Huelva, ¿no? A partir de monumentos megalíticos, manifestaciones megalíticas, como este recinto de menires de pasada de la edad en Huelva, pero es que en estos últimos años uno de los mayores hallazgos arqueológicos del megalitismo peninsular se ha producido en este sitio, en la Torre de la Janera, un sitio donde se han registrado más de 500 menires. Más de 500 menires que aparecen formando aisladas, formando alineaciones, recintos de diferente forma, tamaño y naturaleza. Es decir, la escala e intensidad del fenómeno megalítico no funerario adquiere una relevancia que hasta estos últimos años era absolutamente impensable. A partir de los hallazgos de sitios como Torre de la Janera, más de 500 menires, ahí va el dato. Pero es que en el resto de comarcas de Andalucía, donde se pensaba que el megalitismo no funerario, una cosa que estaba completamente ausente, pues es que no es así. Es que han comenzado a aparecer sitios importantes de este megalitismo. En las comarcas centrales de Andalucía tenemos sitios como la comarca de Antequera, donde se están ahora mismo estudiando un importante conjunto de menires y de estelas. En la misma comarca central de Andalucía se está ahora mismo trabajando, además ahora mismo en estos días, en este sitio, la Lentejuela, un sitio donde de nuevo la presencia de estelas y menires es una situación recurrente. Pero es que si nos vamos a las comarcas orientales, donde yo vengo, tenemos sitios como este, que eran completamente desconocidos. Este espectacular sitio del Crombles de Morbizar, que es un recinto con estos menires absolutamente increíbles. Es decir, ¿qué significa esto? Que si sumamos el desarrollo de la reutilización de menires y de estelas en las sepulturas megalíticas, junto a la aparición de este fenómeno que era desconocido hasta hace unos pocos años, podemos razonablemente pensar que las manifestaciones más antiguas del megalitismo, digamos, no funerario, debe situarse en algún momento del quinto milenio o en algún momento cronológico anterior al desarrollo del megalitismo funerario. ¿En qué momento? No lo sabemos realmente. Ahora hay que hacer la investigación. Ahora hay que hacer la investigación. Pero, ojo, estos últimos años esta novedad revoluciona el conocimiento que teníamos del megalitismo en el sur de la península Iberia. Si efectivamente no, la serie radiocarbónica es una serie robusta, es una serie sólida, de más de 430 adaptaciones radiocarbónicas, no sucede lo mismo con la investigación o con la información que disponemos para las prácticas funerarias pre-megalíticas. Son pocos los sitios que se conocen, donde la calidad de la información arqueológica es deficiente en muchas ocasiones, con excepción de un sitio que ya no ha mostrado Carlos, este que está aquí, el sitio de la necrópolis del campo de Joque. La necrópolis del campo de Joque es una excavación que se hace en el año 2007-2008, está en San Fernando, actualmente forma parte del continente, pero originalmente era una isla, cuando estaba en utilización esta necrópolis, una isla de la bahía de Cádiz, ¿no?, en donde se han registrado, creo que recordar que unas 53 sepulturas, la mayoría de ellas son sepulturas individuales, de manera muy excepcional, sepulturas dobles y, en un solo caso, una sepultura cuadruple, ¿no? Y la tipología, pues son como las que estamos viendo aquí, sepulturas en fosas, junto a las que aparece este otro tipo de construcción, que es la que ha sido definida como protomegalítica, ¿no? Construcciones protomegalíticas, en donde la diferencia fundamental está ya en la incorporación de estas losas de piedra que definen la cámara funeraria. La serie radiocarbónica obtenida para estas sepulturas, que podemos definir como protomegalíticas, sitúa el inicio de este fenómeno en prácticamente la transición, ¿no? Últimas décadas del quinto, primera década del cuarto milenio. Últimas décadas del quinto, primera década del cuarto, justo antes de las primeras dataciones que tenemos para disposiciones funerarias, lo que podríamos decir, el megalitismo clásico, las sepulturas megalíticas más clásicas, ¿no? Aquí podemos incluso discutir si esto es megalítico o protomegalítico, eso es otro debate, ¿no? Eso es otro debate, ¿qué es megalítico? Hay otro seminario, Miquel. Sí, no, no. Bien, de esta serie radiocarbónica, de estas 400, en torno a las 220 dataciones radiocarbónicas, la hemos realizado desde nuestro propio equipo de investigación, que se corresponden a toda la serie radiométrica de las comarcas más orientales de Andalucía, ¿no? Granada y Almería, el sureste de la península ibérica. Nosotros iniciamos en el año 2012 una… Ahora. Cuesta un poquito, sí. Bien, gracias. Iniciamos un proyecto de investigación sobre el megalitismo de estas comarcas y, efectivamente, lo primero que vimos, que es que una de las importantes limitaciones que había tenía que ver con la cronología de este sitio. En el año 2010 existían 10 dataciones radiocarbónicas solo para todo el megalitismo de las comarcas más orientales, con importantes vacíos, todas las comarcas internas. Entonces, decidimos que, obviamente, esto había que revertirlo. Era una situación que no podía seguir así. Y, para ello, nosotros diseñamos, dentro de nuestro proyecto general del megalitismo, un programa de dataciones, un programa cronología, que ya tiene 12 años, con algunos objetivos generales, pues, establecer la cronología y temporalidad del megalitismo, determinar la construcción de los diferentes tipos de sepulturas megalíticas, establecer la temporalidad, que decíamos, de los diferentes eventos de deposición ritual y funeraria en sepulturas individuales, y avanzar en explorar la continuidad y la reutilización de estos sitios, que es un fenómeno que a mí me interesaba muy especialmente. A partir de aquí, a partir de aquí, este proyecto de estas comarcas más orientales de Andalucía, en donde hemos generado esta serie radiométrica, se ha basado en dos ejes principales. En dos ejes principales. El primero, el estudio de colecciones antiguas, el estudio de excavaciones antiguas. ¿Qué sabemos del megalitismo en las comarcas orientales de Andalucía? Está, en buena medida, determinado por las excavaciones que se realizaron a finales del siglo XIX por el ingeniero de Mila, Luis Siret, que excavó decenas de necrópolis y centenares de sepulturas. Por tanto, transformar en conocimiento histórico esta importante información patrimonial era un elemento que había que abordar. Y, en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho en estos 14 años, ¿qué es? Hemos seleccionado varias de las necrópolis que fueron excavadas por Luis Siret con la idea de tener una aproximación a los diferentes tipos de construcciones funerarias que reconocemos, a los principales tipos de construcciones funerarias que reconocemos en el sureste de la península ibérica. En ese sentido, hemos trabajado en sitios como necrópolis, como Los Millares. El Barranquete es la única necrópolis que no excavó por Luis Siret, creo que la hemos incorporado también porque son excavaciones de los años 70, y Mojácar, ¿no? En este caso, pertenecen a este tipo de sepultura, que son las sepulturas tipo zolos, sepulturas tipo zolos que combinan las grandes losas de piedra con la mampostería, ¿no? Y que tienen, pues, este rasgo arquitectónico tan absolutamente particular de este tipo megalítico, que es que las cámaras de planta circular se cubren con este procedimiento de la aproximación de hiladas, ¿no? Hiladas que van reduciendo su diámetro y que generan esa sensación de falsas cúrpulas, ¿no? También hemos trabajado, además de en estas tres necrópolis y en este tipo de monumento megalítico, hemos trabajado en este sitio, ¿no? En lo que se denomina como Grupo Purchena. El Grupo Purchena es un conjunto de necrópolis. Nosotros hemos trabajado en tres de ellas, ¿no? Atalayas, Llanos del Jautón y Churuletas, ¿no? Y que son necrópolis que están fundamentalmente compuestas por este otro tipo megalítico, de construcción megalítica. Esto en la literatura arqueológica se conoce como los rungraver. Los rungraver son estas cámaras, cámaras de planta circular, de cámara poligonal, cubiertas con estructuras tubulares y que no tienen corredor de acceso a su interior. Hemos trabajado, por lo tanto, también en este sitio del Grupo Purchena y hemos trabajado también con el otro tipo de monumento megalítico que es muy habitual y muy característico de todo el sur peninsular y, desde luego, del sureste, ¿no? Que son los dólmenes de corredor, cámaras funerarias de diferente forma, tamaño, etcétera, ¿no? Son los típicos dólmenes de corredor. Hemos trabajado fundamentalmente la necrópolis de los seriales. Entonces, hemos trabajado, eje uno, excavaciones antiguas. Las excavaciones antiguas tienen sus limitaciones. Es verdad que nosotros teníamos unas expectativas que se han visto, vamos, cubiertas con creces. Es decir, la capacidad de construir conocimiento a partir de las colecciones que tenemos en nuestro museo es increíble. Absolutamente. Y es una responsabilidad que tenemos los investigadores de ahora de hacerlo y de abordarlo, ¿no? Pero, obviamente, tiene sus limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene? La manera en que se recuperan esos restos. Es decir, los restos a finales del siglo XIX, el objetivo, iban más hacia la recuperación de los objetos de los ajuares, desatendiendo lo que nos hubiera gustado, que es un registro más sistemático de toda otra serie de manifestaciones rituales y funerarias. Para ello, ¿qué hemos hecho? El segundo eje. Primer eje, estudio de materiales. Segundo eje, las excavaciones que nosotros mismos hemos hecho. Y nosotros, en estos 14 años que llevamos ya, hemos trabajado en tres necrópolis. La necrópolis de Panoría, la necrópolis de Aza Colorada y la necrópolis de los Milanes. Las dos primeras pertenecen a sepulturas de tórmenes de corredor, clásicas. Y los Milanes a sepulturas, una necrópolis de sepulturas tipo zolos. Os enseño de manera rápida. Esta es, por ejemplo, una ortofotografía de la necrópolis de Panoría, donde hemos excavado nueve sepulturas megalíticas, que se responden o que responden tipológicamente a la arquitectura, la arquitectura de estas sepulturas, de la necrópolis de Panoría, de dos de estas necrópolis de Aza Colorada. Es una intervención que hemos iniciado en este año, esta imagen es justo de este año. Y, por supuesto, los depósitos funerarios. Hemos tenido una enorme suerte. En Panoría hemos tenido la enorme suerte de qué? De encontrar sepulturas que no estaban alteradas. Está por aquí un poquito más de suerte que nuestros amigos gallegos, ¿no? Y esto nos ha dado una información de una riqueza absolutamente brutal. Y una información que era desconocida, porque las excavaciones previas no habían tenido el interés en un registro sistemático de las deposiciones funerarias en el interior de estas cámaras, ¿no? Y la otra necrópolis en la que estamos trabajando, ¿no? La necrópolis de los milanes, que en este caso ya el tipo megalítico es otro. Son las sepulturas tipo zolos, ¿no? Esta imagen está tomada desde el atrio, de entrada al corredor y a la cámara funeraria, que la tendríamos aquí, la imagen de la izquierda y la de la derecha, esta absoluta imagen espectacular que comentábamos ayer con Luz Laporte, ¿no? Y que es cómo colapsa una falsa cúpula, ¿no? Esto no lo habíamos podido abordar, ¿no? De una manera sistemática y clara como lo hemos podido hacer ahora, ¿no? Es, vamos, una suerte absolutamente enorme poder abordar la investigación de sitios como este, ¿no? Bien, pues, con estos dos ejes, nosotros hemos desarrollado una estrategia de datación radiocarbónica, de datación radiométrica con estos parámetros, ¿no? Básicamente no hemos oído a restos antropológicos. Pensamos que era lo más representativo de las diferentes disposiciones rituales y, por supuesto, funerarias, ¿no? En ocasiones lo único que potencialmente se podía datar, ¿no? Por supuesto no hemos oído siempre a un número mínimo de individuos, las dataciones siempre han incorporado datar al mínimo número de individuos para tener fundamentalmente la seguridad de que no se databa al mismo individuos más de una vez. Esto era relevante, esto era importante, ¿no? Por tanto, el criterio número de individuos y, por supuesto, una cosa clave cuando datamos a personas es, cuando establecemos la fecha de muerte de las personas, es establecer la dieta de estas personas a partir de los isótopos estables, carbono y nitrógeno, ¿no? Para, en el caso de que el consumo de recursos de origen marino haya sido elevado, poder corregir, ¿no?, poder hacer una corrección de la medición radiométrica que estaría afectada por el determinado efecto reservorio, ¿no? Y, por supuesto, modelar, analizar estas nuevas series radiométricas a partir de las herramientas estadísticas de las que disponemos, ¿no? Con este objetivo, en estos 14 años, esta es la tabla resumen de lo que hemos hecho, ¿no? La tabla resumen con, bueno, pues un poco con los sitios que se han investigado, las necrópolis, las sepulturas, los contextos, las dataciones y el total. Por tanto, hemos conseguido una serie de 220 y tantas dataciones radiocarbonicas que hemos discutido de manera particularizada para cada una de las sepulturas comparado entre sepulturas de una misma necrópolis y entre necrópolis. Por ejemplo, un trabajo que intentaba revertir la situación de la que partíamos en el año 2010 y era que solo teníamos 10 dataciones radiocarbonicas. ¿Qué podemos decir de esta serie, ¿no?, de manera breve para no extenderme en exceso, ¿no? Algunas de las conclusiones a las que podemos llegar, ¿no? En este gráfico de suma de probabilidades que incorpora a toda la serie del sureste peninsular, de las provincias de Granada, de las provincias orientales de Andalucía, de Granada y tal, podemos observar que, en primer lugar, que las manifestaciones más antiguas del migalitismo en estas comarcas se sitúan en torno al 3.700-3.800. 3.700-3.800. Y la perduración en el tiempo es otra de sus principales características. Porque las manifestaciones más recientes se nos van al último siglo del segundo milenio. Hostia, esto es increíble. Esto es una novedad de investigación. Ahora pararé un poco sobre este tema. Y, luego, la forma en que tiene esto, en donde realmente la actividad funeraria parece concentrarse en determinados momentos cronológicos. En determinados momentos cronológicos. Bueno, dijimos, oye, a ver si esto es la curvita. La curvita tiene sus problemas. Es decir, la curva de calibración, en función de las características que tiene en cada periodo cronológico, en cada intervalo, puede hacernos que las dataciones se nos vayan concentrando y que, por tanto, esta intensidad funeraria sea el resultado de la curva y no de las prácticas funerarias. Entonces, ¿qué hemos realizado? Pues simulaciones. Vamos a simular. Y, a través de las simulaciones, intentamos, efectivamente, comprobar si es que las dataciones se nos están juntando por el efecto curva o las dataciones se nos están juntando por el efecto que es el que estamos buscando, el efecto de que, efectivamente, es un aspecto de naturaleza social y cultural y no derivado de estas limitaciones. Si descomponemos esta serie radiocarbónica, ahora volveré sobre esto que acabo de comentar, esta importante serie de radiocarbónica, esta enorme perduración en los tipos principales, de monumentos megalíticos, ¿qué tenemos? Bueno, lo que ya decía Cia Carlos, ¿no? ¿Qué decía Carlos? Pues que los principales tipos de monumentos funerarios concentran su mayor actividad funeraria de manera contemporánea en el tercer milenio y que, básicamente, no se pueden secuenciar. Es que las secuenciaciones a partir de los rasgos arquitectónicos se nos caen. ¿Se nos caen? ¿Por qué? Porque tenemos, en el caso de Ruth Grave y de las sepulturas dolménicas, dolménicas, es muy parecida a la fecha de inicio, 3700-3800. Es verdad que los zólois tienen un momento de inicio y un arranque posterior, en torno a un 3200, finales ya del cuarto milenio, pero, como digo, la mayor intensidad funeraria en los tres tipos se da de manera contemporánea. Se da de manera contemporánea. Entonces, esto nos pone un poco en jaque el intentar eso, secuenciar a partir de los rasgos arquitectónicos de los sitios, ¿no? De los rasgos arquitectónicos de los sitios. Y otro aspecto del orden interés tiene que ver con la perduración temporal de dólmenes y de zólois, ¿no? Los run graves, el final que tenemos a partir de la serie radiocarbónica que tenemos, estaría en finales ya del tercer milenio, inicio de lo que conocemos como edad del bronce, pero en estos dos sitios una de las novedades de investigación es que realmente hay una perduración que era insospechada. ¿Por qué? Porque en las narrativas de linealidad histórica con la que hemos construido el conocimiento en arqueología, básicamente nos estaban planteando que el arranque de la edad del bronce, ahora una edad del bronce como un mundo orgánico, que no es moco de pavo, podemos decir, ¿no? ¿No? Implicaba la desaparición de las previas manifestaciones culturales de la sociedad interés, ¿no? Una visión de linealidad histórica, inicia el bronce, lo anterior, desaparece, ¿no? Pero no es así, no es así, no desaparece, no desaparece. Es decir, ¿qué no hemos encontrado cuando hemos empezado a hacer series radiocarbónicas sistemáticas de los monumentos megalíticos a donde luces? Que la continuidad en el uso funerario es una de sus principales características, ¿no? Aparecen diferentes necrópolis, pero voy a destacar solo dos. Tenemos esta, Barranquete, necrópolis de sepulturas tipo Zolos, una serie de radiocarbonías de cuarenta y tantas vacaciones de diferentes sepulturas, ¿no? Tenemos el intervalo de probabilidad para el inicio, finales del cuarto, final en torno al 1700, finales ya del segundo, inicios del primero, ¿no? Vemos la continuidad en la serie radiocarbónica. No hay una interrupción en torno al 2200, que es cuando aparecen las sociedades de la edad del bronce, del bronce argánico, ¿no? Si superponemos aquí lo que es la edad del bronce, el periodo pronóstico que asumimos como edad del bronce, 2200, 850, la mitad de las dataciones radiocarbónicas, la mitad de las dataciones radiocarbónicas incorporan su intervalo de probabilidad a la edad del bronce. Ah, la edad del bronce. Pero sí espectacular era este sitio y sorprendente cuando lo hicimos, cuando nos vamos a este otro sitio ya entramos en la crisis absoluta, ¿no? Eriades. Bueno, tengo que decir que esa continuidad en, esto es importante, ¿no? La continuidad en la utilización de estos sitios no se concentra en una o en dos sepulturas, ¿no? Sino que todas las sepulturas que han sido datadas tienen evidencias de reutilización de la edad del bronce, es decir, que es una situación extendida, ¿no? Generalizada, ¿no? Esa serie, lo que era la edad del bronce, estaba en un sitio, no estaba en un sitio, estaba en todos los sitios, ¿no? Y en este caso es absolutamente espectacular porque tenemos que, el inicio de esta edad del bronce, probablemente una de las más recientes que conozcamos en, o al menos que yo conozca en Península Ibérica, ¿no? En los últimos momentos del tercer milenio, en los últimos momentos del tercer milenio. Una necropia súper reciente, temporalmente súper reciente, esto no es arcaico, esto es otra cosa. ¿Y qué pasa si ponemos sobre esta serie radiocarbónica, no la edad del bronce, sino el bronce de la cultura argárica, el periodo que conocemos como cultura argárica? 2.200, 1.550. Bueno, pues que es una necropia más de la edad del bronce que otra cosa. Su inicio está en los momentos finales de lo que conocemos como calcolítico, pero cuando vemos esto, ¿qué sucede? Sucede que esa manera de entender el discurso histórico de manera lineal se nos viene un poco abajo. Se nos viene abajo. La permanencia en el tiempo del megalitismo es un rasgo absolutamente increíble de esta manifestación cultural que es absolutamente especial, ¿no? Bueno, avancemos. Hemos conseguido también una cosa que es importante, ¿no? Y es generar modelados cronológicos de grano fino. De grano fino. Y esto lo hemos podido hacer fundamentalmente en este sitio porque lo hemos excavado nosotros. En donde a la serie radiocarbónica le hemos podido sumar el qué. Cómo se organizan los depósitos funerarios. En el caso de la necropia y panoría, la mayoría de estas sepulturas poseen dos niveles de deposición funeraria. Dos fases diferenciadas, claramente diferenciadas, de deposición funeraria. Y al interior de cada una de estas fases de deposición funeraria, de estas fases de... Me estoy pasando un par de minutos solo, te voy a pedir, ¿no? De estas fases de deposición funeraria hemos sido capaces de establecer las relaciones de anterioridad y posterioridad de aquellos restos antropológicos que conservaban sus conexiones anatómicas. Entonces, tenemos una información de naturaleza secuencial, que es la existencia, ¿no?, de relaciones de anterioridad y posterioridad de dos fases. Y eso, junto con la serie radiocarbónica, nos permite modelar, ¿qué? Hacer modelado de grano fino, ¿no? De grano fino. ¿Y qué es el resultado? Pues volvemos a lo que veíamos antes. Bueno, una imagen, voy a pasar de aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues que la necrópolis de Panoría se inicia en torno a un 3.600, 3.700 aproximadamente. Todas las sepulturas, además, que hemos datado, ¿no? 3.600 y 3.700 y tiene un pico de actividad funeraria corto e intenso en torno al 3.400. Y un segundo pico dentro de esta fase de menor intensidad en torno al 2.900. ¿2.900? Sí. Con posterioridad al 2.900 tenemos que en la mayoría de las sepulturas hay niacios temporal. Y se produce ya en el tercer milenio la segunda fase de utilización funeraria. Segunda fase de utilización funeraria es que, de nuevo, se nos concentra entre una y cuatro generaciones. Es decir, estamos hablando de que la intensidad es entre una y cuatro generaciones en torno al 2.500. Una cosa increíble. También con un pequeño episodio en los últimos siglos en torno al 2.100. Esto es consistente con lo que pasa en muchos sitios megalíticos de península ibérica y del resto de Europa. Cuando tenemos la posibilidad de llegar a establecer modelados de granos finos, de granos finos, lo que nos estamos encontrando es que la continuidad en el uso funerario de estos sitios no es la norma. Sino que tenemos sitios que están caracterizados por el uso corto e intenso durante determinados momentos cronológicos, separados por qué? Por periodos de baja actividad funeraria o de inexistente actividad funeraria. Esto hay que explicarlo ahora, ¿no? Pero es un reto, ¿no? Y un minuto más, ¿o no? No, un minuto más, va. Pero uno, ¿eh? Uno. Muy rápido, bueno. Hemos conseguido abordar también el estudio cronológico de las dataciones radiocarbónicas, de las dataciones radiocarbónicas no solo del sureste de la península ibérica, sino del sureste en relación con el resto de península ibérica, ¿no? Es decir, no solo mirada corta, sino mirada, ¿no? Foco, foco, foco larga, ¿no? Una mola larga, ¿no? Y eso lo hemos realizado fundamentalmente para las sepulturas tipo zolos, en donde hay una importante serie radiométrica que se ha conseguido en estos años, de calidad, en torno a 200, que nosotros hemos dividido en cuatro regiones, ¿no? Sureste, Valle de Guadalquivir, Valle de Guadiana y Península de Lisboa. Y Península de Lisboa. Hemos estudiado de manera particularizada las series de cada una de estas cuatro regiones y las hemos comparado entre sí. Y hemos mapeado, hemos mapeado la distribución de dataciones radiocarbónicas, el tamaño del círculo, la probabilidad, la consistencia de que la manifestación funeraria esté presente en el intervalo temporal que hemos elegido, ¿no? Esto es una secuencia de cada 200 años y lo que vemos es que hay una progresión en la aparición del fenómeno megalítico, en este caso de las sepulturas tipo zolos, desde el 3.200, que aparece en primer lugar en el sureste de la Península Ibérica y que 200 años después, cuando ya tenemos un pico de actividad funeraria, es cuando tenemos las primeras evidencias consistentes de actividad en el Valle del Guadalquivir. Y muy poco después ya se extiende a Valle del Guadalquivir, Guadalquivir y Península de Lisboa. Es decir, que hay una gradación. Es decir, la idea es, ¿podría ser que estas sepulturas tipo zolos aparecieran en el sureste como una innovación específica del sitio y que posteriormente se extendiera a Valle del Guadalquivir, Guadalquivir y Península de Lisboa? Bueno, pues la serie radiométrica así lo sugiere. Así lo sugiere. Bueno, lo voy a dejar aquí. Os voy a dejar solo una última cosa. Es un minuto, ¿no? Que esta serie echa cada 50 años, ¿no? Si la hacemos cada 50 años, fijaros, ¿no? Qué cosa no aparece aquí. Si soy capaz de darle al play. Ahora. La escala temporal va pasando cada 50 años y vamos a ver cómo se desarrolla el mapeado de las dataciones radiocarbonicas a lo largo del sur de la Península Ibérica, centro-sur de Portugal, que es la región geográfica característica para el desarrollo del fenómeno, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo avanza. Aquí estamos ya en el tercer milenio, ¿no? Momento de expansión. Claro, está aquí el megalitismo en su mayor apogeo y cómo ya a partir de 2.200 comenzamos un proceso de descenso de menor intensidad funeraria, muy apreciado en el Valle de Guadalquivir, no tanto en Guadiana y sureste, ¿no? y cómo al final, los últimos siglos ya de finales del segundo milenio, lo que nos queda es el sureste con esas prácticas de uso y de continuidad funeraria en el sureste de la Península Ibérica. Siento, por favor, discúlpame el retraso que... No, 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 al revés, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.